¿Aún no se ha dirigido al pueblo peruano? Eso podía fluctuar entre 48 hasta 51, pero como siempre actúo con tranquilidad, con serenidad para ver las cifras concretas. Estaba dispuesto a que pudiera ser en uno u otro sentido. ¿Cómo se ha descuidado entonces el resultado del pueblo peruano? Estoy satisfecho. Después de 10 años de tener el respaldo de 49.90, es una cifra bastante impresionante. He tenido que administrar y actuar como presidente con suma cautela, porque podría haber enfrentamientos con las consecuencias de heridos o probablemente hasta víctimas. Y estos enfrentamientos felizmente se han evitado. Y de esa forma es que he actuado. No he actuado como candidato, sino más como presidente con la responsabilidad que eso le es inherente. Espero en algún momento, por supuesto, dirigirme a la nación. Los observadores, nacionales o internacionales, pueden mirar muy cerca la campaña. Y también pueden dar algunas recomendaciones bajo la ley de Peruvia. Y creo que estos observadores internacionales y nacionales serán convencidos de que el proceso sea claro, fair y transparente. que son los caracteres que estábamos buscando. ¿Vas a ganar? Espera, como candidato, siempre estoy jugando como ganador. Y estoy optimista.